Los bochinches Porque me mira así Usted tiene que estar contenta Mira el bochinche que usted trae Si, este Disney a mi no me gustó tanto cuando fui No, es chiquito Pero es París igual Y en París todo uno lo ve bonito Les cuento y aplausos El Disney París abre sus puertas ahora para el mes de junio Oiga, que bien Bravo, se acuerda que París entró en confinamiento Tuvo la tercera ola fuerte Miren, esa montaña rusa subía a toda la tripulación Que bueno Casi les dio un infarto Bravo, eso quiere decir que pronto vamos a estar Recorriendo, paseando, disfrutando todos esos lugares Ojalá que en Panamá también ocurra Para que los turistas vengan y no los de aquí se vayan para allá Pero bueno, bravo por Disney No me tengo ese Bravo Aquí hay gente que echa más cuentos que Walt Disney Pero bueno ¿Sí? Cambiamos Yo quiero comer Mire, esto que sucedió ayer es un llamado de atención a todos Me refiero a lo que pasó en el metro Oiga, este muchacho, yo no sé, para reducirlo Dos policías se tomaron como cinco minutos Eso me deja una interrogante en cuanto a la preparación de algunos de nuestros policías Yo no sé si al teaser le funcionaba, no le funcionaba, si es legal, si no es ilegal Yo no sé Lo que sí es, lo que sí es una gran interrogante en cuanto a la preparación de nuestros policías Segundo Viene, mire, le han caído en pandilla muchos a los policías Pero yo quiero ir a lo que dijo el muchacho después Oiga, ni la cédula quería dar Oiga, yo como ciudadano, si a mí un policía me pide la cédula Aquí está, señor policía Señor policía Yo vengo de esa generación en que se respetaba a los agentes de autoridad y a la autoridad Sí, usted puede criticar a la autoridad o no estar de acuerdo con la policía como usted le dé la gana Pero son agentes de autoridad Entonces, uno como ciudadano tiene que hacer lo que le corresponde Y lo sale diciendo como si fuera cualquier cosa, ¿no? Él me pidió la cédula y yo dije que no se la voy a dar ¿Y por qué? Usted tiene que actuar como buen ciudadano Entonces ahí se rompieron una serie de parámetros Y lo más importante Cuídese Use la mascarilla como lo debe usar En medio de todo esto, lo único que puedo aplaudir es al metro Por favor, póngale el aplauso Porque el metro de Panamá le está insistiendo No hables en los vagones Ponte la mascarilla como la tienes que utilizar Eso no es para que lo cargues en la cabeza Es para que te lo pongas al frente de la cara Actúa con corrección en medio de todo esto Y de verdad, esto de caerle a pelonera a los policías Yo le caigo por el procedimiento Si usted va a reducir a alguien, lo reduce y punto Algo está pasando que no están saliendo bien preparados en eso Y a los ciudadanos actuar y hacer lo que a nosotros no corresponde hacer Y cierro con esta fiesta, mi queridísima Susan Elizabeth Castillo Esto no es la apertura de Disney de París No, esos fuegos artificiales Era recibiendo a los muchachos de Chiriquí A los niños de la selección infantil Que vencieron a la leñita roja Allá en su propia casa, en Aguadulce Y en medio de todas estas cosas que hemos vivido No nos hemos dado la oportunidad de celebrar Y mire que bien esos chiricanos y esas chiricanas Cumpliendo con las medidas ahí, con su mascarilla, que se yo Y celebrando que somos campeones del béisbol infantil Así lo recibieron antes de la noche Bien, esto por ese campeonato